Nuestro panorama internacional, enfocamos como siempre en la carga de enfermedad en los últimos 14 días, si pueden ver continúa disminuyendo, ayer la teníamos en 71, 72 por ciento, hoy día ya está en 69 por ciento, quiere decir que de alguna manera se empieza a reducir la carga o cantidad de personas que están activamente enfermando, es decir, en los últimos 14 días, en base al periodo de tiempo conocido para la mayor incubación de la enfermedad. Y en relación precisamente a dónde se está llevando a cabo la mayor carga, en qué región, es decir, en las últimas 24 horas, nuevamente Europa y América continúan, digamos que disputando el primer lugar, prácticamente ya emparejándose entre un 46 y 45 por ciento de todos los casos confirmados en las últimas 24 horas en el mundo, siguen estando prácticamente a la par. Y bueno, continuamos viendo la tendencia ascendente que tiene la región de América, que es precisamente en donde se está desenvolviendo o donde la mayoría de los países están en este momento entrando a su fase epidémica y Europa lógicamente empieza a contraer la carga día con día. Nuestro siguiente diapositiva es precisamente el panorama nacional. El día de hoy se actualiza la cifra de casos confirmados a 3 mil 181, así también son ya más de 17 mil personas las que han dado negativo a la prueba y estamos prácticamente a nada de que sean 30 mil las personas que hasta el momento se han estudiado. Lamentablemente también se incrementa el número de defunciones a 174 y pueden ustedes ver en el mapa un poco la distribución de la carga de enfermedad, es decir, el número de casos confirmados en el país, en donde los estados que tienen un color naranja lógicamente expresan mayor carga que los que tienen el color verde, y en el centro del país, el Estado de México y la Ciudad de México con los colores más oscuros expresan también la mayor carga que hay a nivel nacional.